Hay pocas cosas tan dolorosas y tristes como ver envejecer a nuestros padres e irse apagando poco a poco como una velita. Y sobre todo cuando eso involucra también una terrible enfermedad. Es lo que está viviendo nuestra querida amiga, la presentadora Ana María Canseco, quien decidió poner su vida en pausa para cuidar a su mamá y dice que en el proceso se siente muy feliz. Ella viene a compartir la fórmula para encontrar el arcoiris en medio de la tormenta. Ana María, bienvenida. Estoy tan contenta de saludarte. Hace seis meses que estás viviendo en San Antonio, Texas. Te fuiste para allá para cuidar a tu mami y ha sido un cambio bastante drástico. Un cambio totalmente radical, no nada más de ciudad, de casas de acomodación, de traer a todos mis perros y más los perros de mi mamá. Ha sido un cambio de la noche a la mañana, 180 grados completamente. Y sobre todo de rol, porque tú has pasado a convertirte en algo que tú no, nunca te imaginabas que te iba a pasar, que estás convertido en la cuidadora de tu mami. Exactamente. Me hacen un poquito de burla porque me decían, ah, no tuviste hijos, pensaste que te ibas a escapar. Y no, bueno, ahora me toca esa labor de ayudarla, de cuidarla, de cocinar, de ser la enfermera, de ser el chofer, de ser la asistente, de ser la secretaria. O sea, estoy con muchísimos roles para ayudarla en este proceso que ha sido un proceso muy difícil para ella y para toda la familia. Porque hay que explicarle a nuestro público, si no lo sabe, que tu mamá, que siempre ha sido una mujer muy, muy dinámica, o siempre lo fue, ahora ha tenido un deterioro físico porque le diagnosticaron Parkinson. ¿Cómo fue eso? Empezó a tener muchas dificultades en caminar. Venían ciertos achaques, pero podía seguir su vida normal. Ella vivía sola aquí en San Antonio, los fines de semana visitada por mis sobrinos, pero empezó a tener dificultad al caminar, empezó a perder el equilibrio, empezó a dificultarse todo, se empezó a caer muchísimo y fue avanzando. La llevamos a diferentes doctores, en ese momento era muy complicado porque no teníamos seguro médico para ella, ella no tenía su seguro médico costosísimo, todo, pero bueno. No tenía Medicare. No tenía Medicare, fíjate, esa es una de las enseñanzas más grandes porque nuestra comunidad no nos gusta pedir ayudas, no nos gusta depender de nadie. Y cuando un amigo o una amiga te dice es que a lo mejor te lo pueden dar o no, porque no vamos directamente a la fuente y no nos informamos. Ese es el caso de mi mamá, que al principio, bueno, le conseguí un seguro médico independiente y después me empecé a averiguar. No había nadie que te guiara, que te dijera qué es lo que tenías que hacer. Pero bueno, en el website hay mucha información, llenamos todo el papeleo y ya, gracias a Dios, ya tiene Medicare, ya tiene esa ayuda y ahora sí nos estamos centrando en ver qué es lo que va a pasar, cómo ayudarla en este proceso, porque ahora están diciendo que a lo mejor no es Parkinson, a lo mejor es otra cosa, pero el caso es cómo se va a debilitar. ¿Otra cosa más seria o otra cosa menos seria? ¿Qué te han dicho? Mucho más seria. Una enfermedad que paulatinamente, no paulatinamente, sino rápidamente, en menos de cinco años pudiera quedar completamente inmovilizada. Cuando nos dieron esta otra posibilidad, porque hay una infinidad de posibilidades que te atacan el sistema nervioso, entonces Parkinson es una de ellas, pero puede ser múltiple esclerosis, pueden ser una cantidad de problemas que no hay cura todavía, no hay solución. Entonces es ir paso a paso, día a día, tratando de que pues ella se sienta lo mejor posible, tratando de ser lo más optimistas y lo más positivo, pero sí ha sido un golpe muy duro para ella y pues para nosotros, la verdad. Bueno, a ti te cambió la vida por completo, como tú bien decías, porque aparte de tener que mudarte y hacer todo eso, tuviste que poner tu carrera en pausa, porque evidentemente las cadenas de televisión están en Miami y en Los Ángeles mayormente. Ahí es que están los trabajos para las cadenas, lo sé yo, porque al igual que tú hemos sido personas de televisión por muchos años. Cuando tú tomas esa decisión, me imagino que tiene que haber sido bien duro, por una parte, tener que sacrificar eso y sobre todo sabiendo que es para ver algo que involucra mucho sufrimiento. Mira, sí, y con el coronavirus además te das cuenta que en cualquier momento la gente se puede morir, en cualquier momento las cosas pueden cambiar y yo estaba tan lejos y creo que hay que poner todo en una balanza y en este momento me di cuenta que lo más importante es la familia, lo más importante es el aquí y ahora, el presente. Gracias a Dios puedo hacer mi programa de radio, el show de Ana María Canseco que está sindicalizado, lo puedo hacer desde aquí, desde San Antonio. Los en vivos los puedo hacer desde aquí, desde San Antonio, al igual que mi página en internet, todo lo podía mudar para acá. Entonces, para mí hoy en día lo más importante es la salud de mi mamá y mi trabajo es hacer que ella se sienta mejor. Te comentaba que para mí es un privilegio y un honor poder tener la disposición, el tiempo económicamente poder hacerlo y estar aquí con ella y acompañarla en este trayecto que, aunque es muy duro y muy difícil, que ella se deprime, yo me deprimo y que tenemos que, órale, ya. Por ganas. Hoy es un día bueno, mañana no sabemos, o hoy es un día malo, mañana va a ser otro día. Poner buena cara a los problemas y las situaciones que te estás enfrentando. Creo que es un privilegio y así lo tomo pasar el mucho o poco tiempo que le quede al lado de ella, escuchar sus anécdotas y disfrutarla al máximo. Mira, eso que tú dices es tan clave. Yo creo que es el mensaje que le debes enviar o que le debemos enviar a todas estas personas que nos están escuchando que tienen un familiar en una situación similar o que tienen que prepararse porque algún día va a tocar, a todos nos va a tocar un ser querido envejeciente y con problemas de salud. Y yo creo que lo más importante y que es la clave de la felicidad es el uno interpretar lo que le sucede, o sea, interpretar tu realidad de una forma optimista, como tú bien dices, entendiendo primero que nada que es un proceso, que vas a tener altas y bajas todos los días. Así es. A veces es muy difícil porque una cosa es lo que leemos y que nos dicen y todo eso, pero cuando estás viendo la realidad de una persona que quieres mucho, una persona que era sumamente activa, le encantaba decorar, subirse, ir a tomar sus fotografías, viajar conmigo, cuando la estás viendo que se está apagando y que está llegando a esos últimos días y tenemos las conversaciones de muerte, de este es un momento inevitable. Créeme que se convierte en algo sumamente difícil, doloroso, pero hay que hablarlo y no hay que quedarse con nada en tu pecho. Hasta ahorita te puedo decir que no hay rencores, no hay nada, hay una relación muy bonita de amistad y de cariño y de aprender día con día. Las dos estamos aprendiendo, las dos estamos en este barco y mi objetivo es que ella sienta que no está sola en esto, estamos todos con ella y la vamos a ayudar en lo más que podamos y vamos a ver, como dices, el arco iris dentro de la tormenta, que a veces es difícil, pero se puede hacer y lo tienes que hacer. Uno se tiene que mentalizar a ver las cosas optimistas, sobre todo porque hay que ser comprensivo con esa otra persona, que si uno la tiene pesada, porque obviamente es una etapa difícil y de muchos retos, más todavía esa persona que tiene que lidiar, como tú bien dices, con su inmortalidad, con una posible muerte. Y te digo, yo creo que tú has sido una hija extraordinaria, yo te felicito, yo sé que incluso la casa que tiene tu mamá, se la compraste tú, me quito el sombrero, porque tu madre es una mujer muy afortunada de tenerte como hija. Ay, Mari, bueno, muchísimas gracias, yo creo que para mí es una fortuna y un placer y me siento bendecida el tener este tiempo, poder tener este tiempo al lado de ella, creo que fui muy bendecida al nacer en el núcleo familiar donde lo hice, con el apoyo de mis tíos, mis hermanos, mi abuelita, mi mamá, me dieron mucho cariño, entonces eso es lo que aprendí y aquí estoy demostrando, o nada, te digo, para mí es, es, es un lujo poder estar aquí, ayudarla, es difícil, no te voy a decir que no es difícil, pero es un privilegio, y muchísimas gracias, yo creo que hago lo que cualquier hijo haría por sus padres, si pudiera, si tuviera el tiempo, la disponibilidad y muchos, muchos factores que, los sentimientos, los principios, todas esas cosas que, tú sabes que el público está acostumbrado a verte por las mañanas, antes en la televisión, ahora escucharte en la radio, siempre burbujeante, con esa, esa simpatía contagiosa que tú tienes, que te caracteriza, lo tengo que decir, porque así como siempre te he visto, y, y la gente no piensa, que una persona como tú, pasa por momentos difíciles, cuando tú estás en esos momentos difíciles, que tú dices que te toca vivir con tu mami, ¿qué tú te dices a ti misma, cuando estás a solas para levantarte? Mira, a veces una buena llorada, te ayuda muchísimo, mañana es otro día, siempre hay un nuevo día, siempre hay un nuevo amanecer, siempre hay un nuevo despertar, y al día siguiente, las cosas se ven mejor, es, son, la vida está hecha de momentos, de altas y bajas, pero, la gran, mayor parte es, no pasa absolutamente nada, entonces, una buena llorada, desahogarte, y, ah, ok, y, si te vas a comparar, ve los miles y miles de personas, que le están pasando muchísimo peor que tú, y, creo que, te tienes que sentir afortunado, simplemente, con el hecho de estar saludable, y, de tener dos manos, y poder, hacer, y deshacer, y hacer todo lo que tú quieras, te tienes que sentir, eh, con, con mucho, con mucha suerte, con un suertudo, así que, pues, no, nada, cuando estás abajo, tienes que saber que hay otra gente, primero, otra gente que la está pasando mucho peor que tú, te das permiso de llorar, y de sufrirlo, y pasarlo mal, pero un ratito nada más, y al, siguiente paso, ve lo maravillosa que está la vida, y las cosas positivas, y maravillosas que están al lado tuyo, que tienes un millón, y que a veces no te das cuenta. No, eso es un gran consejo, porque yo siempre digo que, que uno no se puede victimizar a uno mismo, porque eso lo que hace es que te hunde más todavía, y que, y que ver el vaso a la mitad lleno, como tú bien dices, es, algo que te cambia la perspectiva, te hace, te hace, pues, entender tu realidad de una forma que te hace, más exitoso, y te hace encontrar, la felicidad, o en este caso, no la felicidad, pero ciertamente, yo diría que es la, el, el estar contenta dentro de lo que cabe. Claro, mira, es que yo no puedo estar pensando, es que si se está agravando, puede pasar esto, puede pasar lo otro, cuando ya ocurra, ya cruzaremos, como dicen, ya cruzaremos ese puente, cuando ya estemos ahí, hoy por hoy, no me puedo lamentar, no puedo llorar, lo que puede suceder mañana, o pasado mañana, si todavía no ha pasado, ¿por qué empiezo a sufrir antes? O sea, es día con día, si hoy estamos felices, contentos, y está lúcida, y me puede contar anécdotas, o podemos vacilar, y bromear, y ver la, la telenovela, o la serie, etcétera, pues lo vamos a gozar, y disfrutar, mañana, pues ya veremos, qué es lo que pasa, y, agarraremos el toro por los cuernos, tenemos que ir paso por paso, no adelantarte, eso está, hay que tener esa disciplina, de uno recordarse siempre de eso, tener como bien dices, el enfoque, la disciplina, el optimismo, todo eso es tan importante, Ana, mil gracias por haber compartido con nosotros, gracias, esta fórmula, para lidiar con momentos difíciles, como nos van a tocar a todos, como bien he dicho ya varias veces, porque, es algo que tenemos que aceptar, y si lo vemos de esa forma, va a ser mucho más fácil el camino, y no tan difícil como pudiera ser, mil gracias, un beso a tu mami, le deseamos lo mejor dentro de lo que cabe, y a ti, un aplauso, por ser una hija, gracias. Mari, muchísimas gracias, sabes que te quiero, te admiro un montón, y a seguirle, ahora sí, seguir trabajando, y seguir poniendo sonrisas en la gente, gracias por estos programas, que son totalmente diferentes, te quiero muchísimo, desde San Antonio, desde mi casa, hasta tu casa, te mando todo mi cariño, bueno, igualmente, te estaré escuchando, en el show de Ana María Canseco, por la radio, y estaré viendo tu website, anamariacanseco.com, para enterarme de los horarios, porque quiero que todo el mundo te escuche, porque tienes mucho que decir, y todo bueno, un beso. Muchas gracias, Mari. Bye. Ya lo escucharon, nos tenemos que convertir en sus cuidadores y ser fuertes para ellos, a todos nos va a pasar en algún momento, y lo importante es que los ayudemos en ese proceso para que lo vivan con dignidad, en ese proceso también es posible que descubramos cosas muy lindas sobre nosotros mismos, como le está pasando a Ana María Canseco. A todos ustedes que están en casa y que están en una estación parecida a la de Ana, que son tantos, nuestros respetos y nuestro aplauso, que se lo merecen. Gracias.